Para un fin de semana para disfrutar de sol, arena y de un paisaje agradable te recomiendo la isla de Holbox. Está a 3 horas aproximadamente de Cancún, la isla tiene playas que se conservan sin sargazo preservando su arena blanca y agua cristalina, con increíbles paisajes lo que genera visitas de turistas nacionales y extranjeras. Una isla tan impresionante que está manteniendo la ocupación en 80%, beneficiando a hoteles y restaurantes. Se pronostica que este fin de semana el arribo de vacacionistas sea favorable para obtener el 100%. Yo amo Holbox, una página digital en la que los visitantes comparten imágenes de este destino, así animando a conocer este paisaje del Caribe mexicano. Con la reactivación en el estado, esta es la primera ocasión en la que Holbox registra una muy buena actividad, tras afectaciones de la pandemia. Pero es vital continuar con las medidas preventivas para evitar a toda costa contagios masivos de COVID-19 en la bella isla Holbox. Gabriela Tienda desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. 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 Gracias.